El Valle del Cauca, sus 42 municipios, inicia la carrera por las alcaldías de nuestros municipios, y con ellos, elvalluno.com. El Valle define sus apuestas. Numeral, los vallunos eligen. ¿Qué tal amigos del valluno.com? Soy Gustavo Gamboa. Iniciamos en esta temporada de ronda por el Valle del Cauca, las apuestas por las alcaldías en los distintos municipios. Y por qué no decirlo, arrancamos con el municipio más querido por los vallecaucanos, la Villa de las Palmas, y para esto estamos con el precandidato Oscar Escobar. Oscar, bienvenido al valluno.com. Bueno, profe, muchas gracias. Me voy a permitir llamarlo profe porque yo lo conozco en el rol de promotor de la educación y la tecnología, entonces lo voy a llamar, profe, si me permite. Un saludo especial a todos los seguidores del valluno.com, y pues muchísimas gracias por este espacio para poder contar por nuestra apuesta para rescatar a Palmira. Bueno, Oscar, ¿qué lo lleva a usted a motivarse y empezar la carrera por la alcaldía de Palmira, esta ciudad que tiene tanto para ofrecer a los vallecaucanos? Mire, profe, yo soy de aquí de Palmira, nací en Palmira, en el barrio Las Acacias, nací y crecí en el barrio Las Acacias, soy bachiller del Colegio Agustiniano, y por distintas razones de la vida me he desempeñado laboralmente siempre por fuera de Palmira, porque es donde he encontrado las oportunidades, me he formado también para lo público por fuera de nuestra ciudad de Palmira. Y lo que me motiva a lanzarme a la alcaldía es ver, es el dolor de uno como palmirano, de ver cómo la política en Palmira se sigue manejando como si estuviéramos en el siglo pasado, cómo es la rosca de los mismos con los mismos 12 años en la alcaldía, como si eso fuera una herencia, y digamos que nada pasa ahí, ¿sí? No hay una visión de ciudad, no hay transparencia, no hay modernidad, y eso es lo que nosotros queremos traer en esta apuesta en el 2019. Bueno, ya hablamos de apuestas y ya hablamos de proyectos, ya vemos de modernidad, ¿cómo arranca y cuáles serían los ejes fundamentales de esa propuesta de gobierno que tienes para Palmira? Bueno, esta es la segunda semana, estamos iniciando nuestra segunda semana de campaña, yo hasta el viernes 22 de febrero me desempeñé como director de tecnologías con el alcalde Maurice Armitage, así que sin duda una de las cosas transversales que nosotros vemos para impulsar la ciudad es la tecnología. Ahora, en los ejes programáticos que estamos construyendo y de los cuales invito a todos a ser parte para construir esta propuesta que le vamos a presentar a la ciudad, tiene cuatro ejes programáticos básicos. El primero, el número uno, es gestión pública transparente y moderna. No puede ser que lo público sea visto como un negocio, como la posibilidad de ayudar a unos amigos o de enriquecer a unas personas. Lo público es para transformarle la vida a la gente, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y eso tiene que ser fundamental, una premisa fundamental, esos principios no se cambian, no se negocian, y eso se va a plasmar fundamentalmente en la contratación. Una gestión pública moderna, asociada a la tecnología para resolver los problemas de ciudad, que tengamos una visión de Palmira en el largo plazo. Es que, mire, profe, usted lo decía, Palmira es una ciudad muy importante. A mí no hay cosa más que me emberraque que digan que Palmira es un pueblo. Palmira no es un pueblo. Usted mira los 1.100 municipios del país, Palmira es el número 21 con mayor población en el país. Palmira es dos veces el tamaño de Cali por la dimensión de su área rural. Acá tenemos 19% de nuestra gente vive en el área rural, que es grandísima, más de 1.000 kilómetros cuadrados. Entonces, sin duda, hay una apuesta de transparencia y modernidad. Número dos, por supuesto, en el eje programático, la inclusión social, la educación y las oportunidades, que es lo único que puede transformar una sociedad en el largo plazo. Por supuesto, eso también hace parte del enfoque diferencial para la política social. También hace parte de la infraestructura social a los grandes rezagos de infraestructura que tiene la ciudad. Hace 12 años nos están prometiendo unas obras de infraestructura y han terminado primero esos alcaldes en la cárcel, que nosotros los palmiranos veamos las obras en la ciudad. El tercer punto es la seguridad ciudadana inteligente. Palmira tiene el doble de homicidios que en el país. En Palmira nos matan tres palmiranos a la semana y este fin de semana que acaba de pasar murieron siete jóvenes en hechos violentos. No puede ser que nuestra ciudad, con el potencial que tiene, nos estemos matando de esa forma. Hay que hacerle una apuesta a la seguridad, hay que hacerle una apuesta para disminuir los hurtos, que también están disparados, como en todas las grandes ciudades del país. Y eso tiene que ser de la mano de la tecnología. No solo poniendo cámaras, sino utilizando software de inteligencia artificial, de videoanalítica, que nos permita, porque es que hoy las cámaras en muchos lados son vistas como pongo la cámara para que a vos te roben y entonces cuando te roban ahí sí ya miramos el video, miramos a un juez y eso se demora todos los años de la vida en que pase algo. Eso tiene que ser preventivo, no solo después de que suceden los hechos. Y el cuarto y último, digamos, gran eje de nuestra propuesta programática es el desarrollo sostenible, por supuesto asociado a que Palmira, además hablamos de que ha sido la capital agrícola de Colombia. ¿Qué ha pasado con eso? Eso es un poco, a mí cuando me dicen eso, es como cuando en Cali hablan de la Cali, de los Juegos Panamericanos. Es como un bonito pasado, pero que se ha venido de pronto un poco a menos. Hay que recuperar una visión de ciudad, una visión de Palmira, de su desarrollo económico, de su desarrollo ambiental, en torno a la cual todos los actores podamos trabajar y que eso nos haga sentir orgullosos de ser palmiranos, que es lo que yo siento que hoy no hay motivos para hacerlo, por lastimosamente la administración pública que tenemos. Bueno, este es nuestro candidato por Palmira, precandidato por Palmira y yo sé que tiene un recorrido muy, muy arduo, una visión mucho más globalizada de lo que es el mundo y tiene mucho por aportar a Palmira. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos con El Valle Define Sus Apuestas en elvalluno.com ¿Estás pensando en el viaje de tus sueños? ¿Vacaciones familiares, un viaje romántico o un viaje de negocios? SG Viajes te oferta esto y mucho más. Vuelos nacionales e internacionales, excursiones y tours guiados. Puedes reservar visitando nuestro portal SG Viajes o llamando al 348-1516 o 304-597-3465. SG Viajes Travel and Grow. Y regresamos con El Valle Define Sus Apuestas en elvalluno.com y estamos en esta oportunidad con Oscar Escobar. Oscar viene de trabajar en Daktik, en el municipio de Santiago de Cali y decide apostarle por el municipio de Palmira y transformar a Palmira. Oscar, hablabas en su segundo eje de propuesta como precandidato sobre la inclusión social. Es el tema que a mí me toca como educador. ¿Cómo ves la educación y la formación de los palmireños o los palmiranos respecto de cara a lo que exige el mundo actual y este mundo que has podido disfrutar y ver desde otros contextos a través de Daktik? Bueno, yo creo que hay que ser sincero, yo he sido muy crítico en ciertos aspectos con la administración actual, pero también hay que ser sincero con las cifras de lo que sucede en Palmira. Cuando uno mira, Palmira en cobertura de educación básica y media está bastante bien, está mejor que el promedio nacional, está mejor que el departamental. Donde tenemos problemas, todavía tenemos retos asociados a la deserción, se nos ha disparado la deserción y por supuesto la calidad, la pertinencia de lo que le estamos estudiando a nuestros jóvenes. Es que mire, hoy por ejemplo que aquí nos acompañan atrás lo que ahora llaman los community managers, que son las personas que manejan las redes sociales, claramente eso no lo aprendieron en el colegio. El mundo laboral está cambiando rápidamente y la verdad es que hoy no sabemos para qué trabajos estamos preparando a nuestros niños. Por supuesto, entonces hay que enfocarse en esas competencias que les permitan hacer los trabajos del futuro, en el razonamiento crítico, en el uso de la tecnología de forma transversal, no solo en la clase de sistemas, para resolver problemas de forma creativa. Yo creo que hay que enfocarse en eso, yo creo que además Palmira es una ciudad universitaria, nosotros tenemos aquí por ejemplo la Universidad Nacional que no la tiene ni Cali, tenemos aquí la sede nacional de Agricultura de la Universidad Nacional de Colombia, tenemos la Universidad del Valle, tenemos la Santiago de Cali, tenemos la Pontificia y podría seguir. Tenemos una gran masa de universitarios, pero tenemos que apuntarle a que esos jóvenes que se están formando aquí, pues sea pertinente lo que están estudiando para que puedan construir sus sueños aquí en Palmira. Mire, yo digo que mi papá fue capaz de hacer el sueño palmirano y yo quisiera que eso pudiera ser pertinente el día de hoy. Mi papá es de un pueblo muy chiquito del Valle del Cauca que se llama Yotoco. Mi papá a los 13 años se pudo venir a la ciudad de Palmira donde tenía familiares y él aquí pudo construir su sueño y volverse un empresario y un comerciante de esta ciudad. Yo quiero que Palmira pueda ser el lugar donde podamos construir unos sueños del que nos podamos sentir orgullosos, pero para eso hay que trabajarle a la pertinencia de la educación y las oportunidades asociadas a eso que se generan aquí en la ciudad. Oscar, con el tema de la educación viene ligado otro tema que en muchos contextos se ha abordado y es el tema de la inclusión. ¿Cómo visualizas ese tema al interior de tu propuesta de campaña? Mire, la inclusión social es muy importante porque es lo que nos permite construir tejido social y eso está asociado precisamente a la reducción, a las estrategias de la reducción social de la violencia. Esa violencia de la que hablamos, de la que nuestros jóvenes están matando, están terminando en pandillas, están robando. Eso no puede pasar y la única forma de combatir eso en el largo plazo es dándole oportunidades a nuestros jóvenes a través de la educación, de la cultura, del deporte, que además es algo tan importante donde se construye además una disciplina. La disciplina que le da el deporte a pocas cosas te las aporta. Entonces yo creo que en Palmira, por ejemplo, en el deporte, nos hemos enfocado mucho en el deporte de alto rendimiento y eso no está mal. Por supuesto que nos queremos sentir orgullosos de nuestros deportistas y por supuesto que en particular, por ejemplo, esa es una potencia en materia de competencia de pesistas. Pero necesitamos que el deporte no solo llegue a unos pocas donde muy alto rendimiento, sino que pueda ser para todos los palitanos en los 190 barrios, en los 31 corregimientos que tiene esta ciudad, que pueda llegar al deporte como un mecanismo de inclusión social. Bueno, al interior de la parte de inclusión social siempre se toma un tema que para muchos resulta álgido y comprometedor, por aquello de las alianzas estratégicas en la política, por las comunidades, sobre todo las comunidades eclesiásticas, y tiene que ver con el tema de la población LGTBI. ¿Qué hay para este tipo de población que en muchas ocasiones es vista y marginada? Pero sabemos que en Palmira hay un número significativo de esta población. ¿Qué hay dentro de esa política pública y propuesta para esta comunidad? Mire, y qué bueno que me pregunta eso de las alianzas políticas porque no ha tenido la oportunidad de hablar. Nosotros estamos constituyendo una candidatura independiente a la alcaldía de Palmira. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos con el aval de un partido político, sino que estamos recogiendo firmas para hacer de esta una candidatura ciudadana. Eso es un hito importante porque si bien decía hay 15 precandidatos a la alcaldía en este momento y varios de ellos están recogiendo firmas, lo cierto es que nunca en la historia de Palmira se ha inscrito un candidato a alcalde por firmas. ¿Por qué? Porque es una tarea titánica que estamos dispuestos a asumir. Resulta que la ley electoral dice que el 20% que se requiere para inscribir por firmas el 20% del censo electoral y luego por ahí dice en cualquier caso no serán más de 50 mil. Eso hace que yo como candidato independiente Palmira que nuestro proyecto ciudadano tenga que recoger la misma cantidad de firmas que recoge un candidato en Cali o que recoge un candidato a la gobernación. Es una tarea titánica pero la vamos a asumir porque queremos caminarnos Palmira conocer la gente, sus problemáticas de primera mano, darle la mano, pedirle la confianza de esa firma y poder mirar a la gente a los ojos que es lo que muy pocos palmiranos pueden hacer. Ahora, esa es nuestra candidatura independiente. En nuestra candidatura independiente caben todos los sectores sociales. Nosotros no creemos que haya ciudadanos de primera o de segunda ya sea por su raza, por su religión, por sus preferencias sexuales. Aquí cabemos todos y esa es la ciudad que tenemos que construir donde se pueda unir un proyecto que nos permita destacar todas las potencialidades que tiene Palmira unidos, sin discriminar a nadie, donde haya espacio para todos. Bueno, vamos a un corte comerciales y ya regresamos con más de las apuestas de Óscar Escobar por el municipio de Palmira en la alcaldía. La carrera por la alcaldía de Palmira inició ya y este es uno de los primeros candidatos que decide apostar por el Valle del Cauca, apostar por la capital de Las Palmas, la Villa de Las Palmas. El sector agroindustrial tiene que ver mucho con Palmira y esta es una bonita opción. Vamos al corte comerciales y ya regresamos con el Valle de Fines sus apuestas. ¿Aún sin página web? Nosotros te ayudamos. NSG, medios y multimedia tenemos la experiencia para proyectar al mundo tu empresa o negocio con alta credibilidad. Llámanos 348-1516-304-597-3465 o visítanos en www.cergusproducciones.com Bueno amigos del Valle 1.com regresamos en el Valle de Fines sus apuestas hoy desde el municipio de Palmira con Óscar Escobar precandidato a la alcaldía de este municipio tan hermoso que tiene el Valle del Cauca. Óscar, me nace una pregunta. ¿No le han dicho que usted está muy joven para ser alcalde de este hermoso municipio? Pues sí, profe, sin duda esa pregunta ha surgido y mire, yo sí estoy asumiendo este reto de ser alcalde de Palmira es porque estoy convencido que la ciudad necesita un cambio y que nosotros lo podemos lograr. Yo no me estoy lanzando aquí como a veces pasa en la política para ver que para dicen los políticos para medirme a ver si luego me lanzo al consejo o luego me lanzo a la asamblea. No, yo estoy convencido de que es el momento de cambiar 12 años de un gobierno que poco le ha dejado a la ciudad de un gobierno poco transparente y de asumir un reto de modernizar la ciudad. Y mire, profe, yo me he formado toda mi vida para lo público yo soy economista y tengo una maestría en políticas públicas y he trabajado en el orden nacional y en el territorial en la rama ejecutiva y en la legislativa he trabajado en el departamento nacional de planeación para entender los grandes problemas de país he trabajado en el senado de la república de la mano de la senadora Claudia López haciendo control político sin pelos en la lengua para los políticos que tienen tantas cosas que esconder y he trabajado de la mano del alcalde Maurice Armitage como su subdirector de planeación su director de planeación y su director de tecnología una persona como el alcalde Armitage que lidera con el ejemplo de trabajar duro y ser buena persona de que si se puede gobernar con honestidad y principios una ciudad yo habiendo tenido todo ese recorrido digo pero que es lo que pasa en Palmira que seguimos con los mismos haciendo política como si fuera el siglo pasado eso no puede ser eso lo vamos a cambiar con toda seguridad con el apoyo de todos los palmiranos en este año 2019 y con este proyecto de la alcaldía bueno es momento de que Palmira comience a definir sus apuestas y bueno aquí está una de las primeras opciones al momento de elegir Oscar Escobar viene de Datik y como lo ha dicho con una amplia experiencia para aportarle a este bello municipio Oscar se me queda en el tintero algo por lo cual en elbayuno.com apostamos continuamente y es el tema del turismo muchas de las personas que nos ven en este momento radican y se encuentran en el exterior ¿qué tiene Palmira para ofrecer en cuanto a la parte del turismo y cómo están esas apuestas cuál es la apuesta dentro de su plan de gobierno y su propuesta para la alcaldía? Mire profe Palmira como le decía es una ciudad con un área rural magnífica grandísima el doble de Santiago de Cali somos el tercer municipio más grande en extensión después de Buenaventura y después del Darien eso nos da una oportunidad gigantesca tenemos por ejemplo la Reserva Natural Nirvana que es un espacio espectacular para que lo vayan a conocer pero como esa hay muchísimos lugares de Palmira que vale la pena destacar para eso que se necesita una estrategia de promoción de la ciudad de nuevo y que nos podamos sentir orgullosos de ser de Palmira hay una cosa importante y es que en nuestra área rural el 33% es categorizado como ecosistema estratégico en el sistema nacional ambiental eso nos da la oportunidad de pensar en por qué no en pagos por servicios ambientales en servicios asociados a la promoción del ecoturismo hay muchísimo por hacer en esa materia y yo creo que con un proyecto transparente y moderno a la alcaldía lo podemos lograr bueno ahora voy a pensar y me voy a poner en los zapatos de una persona de aquí de Palmira un palmirano ya lo estaba diciendo por ahí antes de que me corrijan un palmirano yo soy un palmirano me voy a poner en el contexto soy un palmirano y decido apoyar a Oscar Escobar y digo este es mi candidato me identifico gente joven qué debo hacer me dice estar recogiendo firmas dónde está la sede de campaña cómo me adhiero para contribuir a esa campaña para que los jóvenes y la gente de Palmira que está pensando pues esta es una opción dentro de tantas que vamos a mostrar pero es momento también para que definamos y hagamos esta cuñita comercial dónde ubicamos a Oscar y cómo hacemos para seguir a Oscar yo creo profe que muchísimos palmiranos se están identificando con esta propuesta si usted analiza las elecciones presidenciales aquí en Palmira ganó Sergio Fajardo entre Sergio Fajardo Gustavo Petro y de la calle hubo 100 mil votos de gente que quiere algo distinto para la ciudad aquí en Palmira 100 mil personas salieran a votar a la consulta anticorrupción cansados de los malos manejos de la política tradicional todos los palmiranos que se están identificando con nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales como soy Oscar Escobar ahí pueden encontrar más información de este proyecto escribirnos para que empecemos la próxima semana con la tarea de la recolección de las firmas a recorrer los barrios si usted nos quiere si usted me está viendo y me quiere invitar a recorrer su barrio por supuesto escríbame a esas redes sociales y ahí estaremos conociendo las problemáticas de primera mano hablando con la gente de tú a tú mirándola a los ojos y construyendo un proyecto para cambiar esta ciudad bueno este es Oscar Escobar candidato, precandidato vamos por esas firmas en Palmira a partir de la próxima semana ¿no? si esta semana es la semana de la inscripción como te digo profe esta es mi segunda semana de campaña yo renuncié el 22 de febrero a mi trabajo como director de tecnología de la alcaldía de Cali porque estoy convencido de que nuestra ciudad de Palmira necesita un cambio y nosotros lo podemos traer nosotros podemos representar esa esperanza de cambio verdadero que los palmiranos están necesitando así que esta semana es la inscripción y eso nos permite la próxima semana iniciar la recolección de firmas en todos los 129 barrios y 31 corregimientos de esta gran ciudad bueno con Oscar empezamos el recorrido por el valle define sus apuestas soy Gustavo Gamboa para elbayuno.com no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba info elbayuno en twitter y en la revista info elbayuno en instagram y nuestro sitio web principal elbayuno.com a todos muy pendientes porque el valle define sus apuestas por alcaldías y es el momento por aportar para el valle del cauca el valle del cauca sus 42 municipios inicia la carrera por las alcaldías de nuestros municipios y con ellos elbayuno.com el valle define sus apuestas numeral los bayunos eligen en el valle del cauca en el valle al valle en el valle chm lo en el valle de sus apuestas y チ